Muy buenos días, bienvenidos a todos un día más aquí a Costa Noroeste Televisión, estamos en directo en las mañanas contigo, hoy miércoles tenemos nuestro programa repletito de entrevistas y de reportajes de toda la autoridad de Sanlúcar de Barrameda de toda la Costa Noroeste con nuestro concurso de Centro Colchón que seguiremos recogiendo llamadas para regalar esa funda para una cama de 90. Tenéis que estar muy atentos porque más o menos a media o finales del programa haremos el concurso. Nos voy a decir la hora exacta para que estéis muy atentos porque será un programa muy ameno, divertido, interesante, así que tenéis que estar todos ya sentados en el sillón y con Costa Noroeste sintonizados en el televisor para amenizar un poquito la mañana. Vamos a tener eso, vamos a tener nuestro abogado también que vamos a hablar sobre las cláusulas de suelo y ya sabéis que cualquier pregunta que necesitéis se la podéis hacer a nuestro abogado Ricardo Castrillón donde les pondremos también el correo electrónico del abogado para cualquier consulta que tengáis. Así que vamos a comenzar directamente, nos vamos a ir hasta la vecina localidad de Chipiona porque allí se celebraba este fin de semana, concretamente el domingo, la romería de Nuestra Señora de Regla del Pinar. Para hablarnos de ello, por supuesto, se encuentra con nosotros nuestro compañero Tony Galisteo. Bienvenido, Tony. Gracias, Rocío. Muy bien, este fin de semana todos al Pinar. Todos al Pinar. Todos los chipioneros al Pinar. Empezando desde el jueves. Se empezaba el jueves con la romería, ¿no? Exactamente. Bueno, la romería en sí es el domingo, como tú bien has dicho, pero los actos con motivo de la romería de Nuestra Señora de Regla del Pinar comienzan el jueves con el traslado de la Virgen desde la ermita del Pinar. Sí. Porque hay que aclararle a los televidentes de que en Chipiona hay dos imágenes de la Virgen de Regla. Sí. La que todos conocemos, que está en el santuario. En el santuario. Y otra que está en el mismo Pinar, en el Pinar de la Villa, que es la Virgen de Regla, evidentemente, del Pinar. Se traslada el jueves desde su ermita hasta el santuario. Después, el viernes, se realiza una ofrenda floral en el Humilladero, que está justo al lado del santuario. Y el domingo, pues, a las nueve de la mañana, sale del santuario para comenzar la romería. Bien. ¿Mucho afluencia de público este año? Sí, sí, siempre. En la romería. Y además, es una cosa curiosa. Cuando venían el coche para acá, se me vino a la cabeza y piensa eso, que era muy curioso. Como en Chipiona, empezamos el verano, empezamos en junio, con una celebración de la Virgen de Regla, como es la romería del Pinar. Y lo finalizamos el verano, el 8 de septiembre, con otra celebración de la Virgen de Regla. Es verdad. De virgen a virgen. Sí. Termináis y empezáis con la Virgen de Regla. Es curioso. Sí, sí, que es verdad. No tenéis feria en sí, ¿verdad? No. La feria de Chipiona es la feria de Sanlúcar. Sí, sí, sí. De toda la vida. Pero sí que vivís esas dos romerías, esas dos celebraciones en torno a la Virgen de Regla. Sí, sí, sí. Bueno, pues, si te parece, podemos ver cómo transcurrió todo. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que es el montaje, porque, claro, si no, tendríamos que sentarnos y empalmar la romería del Pinar con el partido de fútbol de esta noche. Casi. Así que hemos hecho un resumen de 12 minutitos, donde vemos cómo sale la Virgen desde el santuario de Regla. Y vamos a ver un montón de caballitos, un montón de carros y la gente pasándose muy bien. Estupendo. Pues, si os parece, vamos a ver esa romería que tenía lugar este domingo en el Pinar de la Villa de Nuestra Señora de Regla de Chipiona. Vamos a verla. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo veis completito, completito, para todos aquellos que tengan curiosidad, a ver si alguno se reconoce en el reportaje, que siempre nos hace ilusión vernos. Sí, sí. Bueno, Toni, pues mañana tenemos noticias de Chipiona, aunque las daré yo desde aquí, pero nos trae Toni más noticias de Chipiona. Gracias. De nada, nos vemos el martes, porque este fin de semana va a ser muy movidito en Chipiona. Sí que sí. Bueno, Toni, gracias. De nada, hasta luego. No vamos a ir, compañeros, nos vamos a publicidad.